Como yo no estoy ni comprometida, ni plazada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada Porque lo practicamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos Como yo también, libre, solterita, sin natura y sin suerte Y usted está libre, solterito, abraciado y sin nadie Porque nos paseamos un poquito, eh, debajo este cielo tan lindo Junto, compañero, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted que está Compartir las horas de mi vida Junto ya no habrá más soledad Como tú no estás ni comprometida, ni plazada, ni nada Y yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Porque nos paseamos un poquito, eh, debajo este cielo tan lindo Como yo también, libre, solterita, con apuro y sin suerte Y usted está libre, solterito, abraciado y sin nadie Porque nos paseamos un poquito, eh, debajo este cielo tan lindo ¡Gracias!